Rafael, Santa Catalina de Alejandría. La rueda, que se destrozó en el momento del martirio de la santa, está aquí intacta y guarnecida de clavos de gran cabeza en lugar de cuchillos. Santa Catalina no lleva ninguno de los atributos habituales, la corona, el libro, el anillo o la espada. Su ausencia no se debe a olvido ni tampoco a escepticismo, sino al propósito de Rafael de no romper la línea continua de las formas. La rueda del tormento se ha convertido en el soporte de la santa, que se eleva en espiral con infinita gracia y dulzura. Dondequiera que fijemos la mirada, hallamos contornos que parecen girar y graciosas líneas ascendentes. Los austeros pero sencillos y bien equilibrados volúmenes de las piernas, el torso y los brazos aparecen rotos por el arabesco que describe el forro amarillo del manto que envuelve las caderas, y el reflejo de sus rubios cabellos realza el rostro antes de desaparecer bajo una veladura malva. Al fondo, el suave paisaje se hunde en la niebla. El paso de las líneas verticales a las horizontales está hábilmente resuelto mediante el triángulo rocoso que hay a la izquierda y por las verdosas colinas que se extienden más lejos. La mata de diente de león y las pequeñas y frágiles flores que crecen en primer término, así como los grupos de árboles y de edificios que se funden en la lejanía acentúan la aparente sencillez de la composición.